Mi nombre es Angélica María Pérez Elías. Soy de la comunidad de Atongo. Hoy les pido ayuda para poder encontrar a mi hijo. Mi hijo se llama Marco Antonio Pérez Elías. Él iba por un sueño, un 10 de julio del 2020. Él iba por el sueño americano, que para mí se convirtió en una tortura. Él se fue un viernes 10 de julio del 2020. Él habló que estaba bien por la tarde, que ya había llegado a la frontera. Él iba con dos chicos y el día sábado me marcó que iba a intentar cruzar al día, el día sábado por la tarde, 11 de julio. Y un domingo a las 10.59 de la mañana, el día 12 de julio del 2020, recibí un WhatsApp con un audio de mi hijo, donde decía que me cuidara mucho. Me lo repetía muchas veces, que me cuidara. Cuídate mucho, jefa, decía. Cuida mucho a Maniela, la que era su novia. Me decía, cuídate mucho, ya no traía huevo que tomar. Es algo que no tiene explicación. Me rompieron, me hicieron el alma, me echa pedazos en ese momento. Después, cuando yo escuché ese audio, le marqué a las personas, a los familiares de las personas que iban con él. No me contestaban. Tomé la decisión de ir a buscarlas. Y sí, pues la esposa del coyote, se puede decir. La encontré y le pregunté y me dijo que, pues que no sabía nada, que todo iba bien, que ya no se podía comunicar con su esposo hasta que él se comunicara con ella. Y que, pues cualquier cosa ya me avisaba. Después me fui a la casa del otro chico que iba con mi hijo. Salieron sus hermanas y me dijeron que no sabía nada. Ellas estaban igual que yo. Entonces, este, salió la mamá del chico y me dijo que, pues desde anoche mi hijo se había quedado. Le dije, ¿cómo que se había quedado? Mi hijo, sí, se quedó. Yo le comentaba que, ¿dónde? Me dijo, pues no sabemos, no sabemos nada. Este, pasó toda esa semana. Al día martes, este, se comunica conmigo el, el coyote. Y me dice que, que este, que mi hijo, que quiere hablar conmigo para explicarme lo que había pasado. Y, y sí, yo, yo voy con ellos. Este, llegué con el coyote y dije, ¿a qué hora se quedó mi hijo? Me dijo, como a las dos de la mañana. Pero, ¿cómo que se quedó? Dice, pues sí, no llevaba niñera. Este, no eran los responsables de cuidarlo. Se quedó en el camino. Y ahí le dejamos aguas para que tomara. Y, y como a los 20 minutos en, ahí estaba yo en la casa del coyote, llega el otro chico que iba con él. Y me dice, digo, ¿y a qué hora se quedó mi hijo? Me dijo, me dijo, a las nueve de la noche. Y le digo, pues es como mucho tiempo para que se equivoquen en la hora que, que están diciendo que, que se quedó. Y yo les he rogado y les he suplicado que me digan qué fue lo que pasó o dónde se quedó para ir a buscarlo. Porque la frontera es muy, muy grande. Yo no puedo ir sin saber, voy con los ojos cerrados. No sé dónde, dónde buscarlo. No sé dónde está mi hijo. Todos los días le ruego a la Virgen y a Dios que me dé una señal de mi hijo. Que sólo él puede tocarle ese corazón a, a Jorge Pérez. Jorge Pérez Martínez. Y a Diego Armando Martínez Varela. Son los que iban con mi hijo. Son las personas que vieron por última vez a mi hijo. Yo les pido con todo mi corazón que me digan dónde está mi hijo. Que yo no quiero hacer nada en contra de ellos. Lo único que pido es que, que me digan qué fue lo que pasó. Bueno o malo, le suplico que me digan dónde está mi hijo. Que yo sé que mi hijo tomó la decisión de ir por su voluntad a, a buscar ese sueño. Y que todos los días lloro. Todos los días lo espero. Que como madre, que ellos también tienen hijos. Que por el amor a sus hijos me digan dónde está el mío. Porque recuerden que, que Dios existe. Que el karma también existe. Que tarde o temprano. Esto que ellos hicieron o que saben, si ellos no tienen nada que ver en todo esto. Que me digan nada más, quiero saber la verdad, nada más. Porque lo que aquí hacemos, aquí lo pagamos. Y yo les suplico que, que me lleven dónde está mi hijo. Que no les pido más. Que no tengo palabras. ¿Por qué no las hay para explicar el dolor de una madre? El no saber dónde está un hijo. Es un dolor que no tiene explicación. Es algo que no tiene palabras. Que se duerme uno pensando en, en él, en mi hijo. Y que me despierto pensando en mi hijo. Esperar y esperar. Tres años y medio no ha sido fácil. No ha sido fácil este dolor. El seguir de pie por, por, por esperar a mi hijo. Si aún aquí están sus cosas. Esperándolo. Que están como él las dejó. Y aquí está mi trabajo. Y cuando lo recuerdo, aquí está. Porque tiene el olor a mi hijo. Y es como si aquí estuviera. Sí, fui, fui a la fiscalía. La fiscalía que está en la de los desaparecidos del pueblito. Y, pues, no hemos tenido respuestas. Este, me mandaron a la Comisión Nacional de Búsqueda. Y, y tampoco hemos ido a migración al consulado. Y, pues, lo han buscado en hospitales, en la cárceles, en, en albergues. Y no hemos tenido respuesta. Mi hijo ahí no está. Este, hemos ido a otras fiscalías. Pero nos regresan a la de, a la de Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo que está aquí en, en, que es la de los desaparecidos. Y, pues, no, no hemos tenido ninguna respuesta. Pues, las autoridades hasta ahorita no han hecho nada. No se han acercado a las personas que iban con mi hijo. Yo quisiera eso, que hubiera alguien que, que se acercara a ellos para, para decir qué fue lo que pasó. Para preguntarles exactamente dónde dejaron a mi hijo. Este, quién mejor que una autoridad que está capacitada para, para investigar dónde fue la última ubicación de mi hijo. A quién le habló. Este, de dónde habló. Y las personas que iban con él son las que saben dónde se quedó. Hoy, hasta el momento, no, no los han entrevistado a ellos. No se han acercado con ellos para, para que ellos digan qué fue lo que pasó. He subido sus publicaciones de mi hijo. A Buscando Desaparecidos en la Frontera. A Madres Buscadoras de Sonora. A Erika Río. No hubiera dado respuesta de mi hijo. Si yo supiera que, que mi hijo, si yo hubiera visto su cuerpo que murió, fuera diferente. Yo no digo que, ya no me dolería porque pues es mi hijo. Pero al menos sabría dónde está mi hijo. Pero es una angustia, una desesperación. Y no saber dónde está, qué le pasó, si está sufriendo, si, si algo malo le están haciendo. Si va a regresar, si no lo voy a volver a ver. No tengo palabras para explicar lo que siento, lo que se me viene a mi mente, a mi corazón. Todos los días. Entonces, no solo mi hijo sufrió o está sufriendo, sino que toda la familia estamos sufriendo. Es algo que no sé cómo explicarles porque yo pienso que no hay palabras. Yo creo que para una madre que se le desaparece un hijo, no hay palabras para explicar el dolor que siente uno por dentro. Yo todos los días voy a la iglesia y llego de trabajar y paso a ver a la Virgen y a Dios. Esos son los únicos que me pueden dar fuerza para seguir de pie y para seguir esperando a mi hijo. Y porque son ellos los que pueden cuidar a mi hijo. Y tocarles el corazón a los, a Diego y a Coco que, que me digan qué fue lo que pasó. O sea, hasta ahorita no, no hay respuestas a todas las preguntas que yo tengo. No ha habido respuestas. Y es algo que, que sufro todos los días, ese dolor que llevo dentro, que me ha hecho pedazos la vida.